Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva reacción. Esta vez nos encontramos con la reacción a Ari Furetas y Son 2, capítulo número 12, final. No sé si... No sé si va a haber tercera temporada, ¿verdad? Por lo que entiendo por las novelas, supongo que sí, pero... démosle. El capítulo anterior quedó en que al final se habían escapado. Quedó en que la compañera se olvidó el nombre, la sacerdotisa, la habían apuñalado. ¿Y ahí quedó? Ahí está. ¿Y ahí quedó? No recuerdo yo. Me cayó algo y no sé qué. Sentí como cayó algo. Bueno, nada que hacer. Sentí que cayó algo, pero no... No sé el qué, la verdad. ¿Qué literal? No, no fueron a buscar el cuerpo. Solamente cayó, si no me equivoco. ¿Y ahora el pueblo? ¿Ahora el pueblo eso quedó todo destruido? No tiene nada. No tiene soldado, nada. Ah, Ori, ¿qué pasó? Si no me equivoco. Recuerdo que fueron a ayudar a revivirla porque quedó su alma en el cuerpo. Pudieron hacer que el... como que el alma no escapara. ¿Qué pasó? Ah, la verdad que la... la profesora destruyó... el castillo. La verdad que lo destruyó. La verdad que lo destruyó... ¿Dónde llegó esa profesora donde Jaime le tiene que estar? Aconsejando, entre comillas Espectacular Entra sol por algunos lados de la ventana Aconsejando 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 Y 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 Quiero una explicación de esto por favor Quiero una explicación A ver, a ver, explica en mí. ¿Qué? Como de la nada. Sí, sí puedo. ¿Qué pasa? Derrotísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la huea rota esto? ¡Oh! Gracias. 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 Toma. Gracias. 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 Hmm. Gracias. 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 Espectacular. Güey. Espectacular, güey. ¿Qué? Es que la base… se malentiende… se puede malentender muy mal. Espectacular. Muy espectacular la verdad Eso es verdad Es verdad Cagaste Cagaste No A ver ¿Cuánto queda? ¿Ah está terminando ya? ¿Cuánto queda? Es que esos son los mismos de siempre Ellos no se arriesgan mucho la verdad Esos cuatro No recuerdo ¿Cuáles eran sus habilidades la verdad? No sé Y no recuerdo si lo dijeron Ahora ¿Cómo irán la verdad? El canto iban en auto Bueno Espectacular la verdad Voy a admitir que me gustó más Esta temporada a lo mejor Que la anterior Aunque la anterior no recuerdo mucho Pero voy a decir que me gustó más Bueno gente de YouTube Muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente reacción De algunos de los animes de la temporada No sé qué veré aún Pero Ahí Nos vamos a estar viendo Adiós Íngo L readers Los animes Gracias por ver el video.